En orden de los Rankers, normalmente siempre es los support que piquean primero Porque si yo saco mi héroe ahorita, le doy espacio o le doy la facilidad a ellos de contraerme facilmente Ellos sacaron sus dos supports, aqui tienen que sacar un support mas y un core, ya sea offline, medio o safely Asi que normalmente piquean héroes standard, ya saco el 4, falta el héroe off, medio o safely Si nadie va a abrir el pick, yo puedo abrir el pick con héroes muy muy standard Que es un héroe standard? Un héroe que casi no tenga counters en la linea y sea muy util en el juego En este caso me parece que el enigma, por la intimidacion Si, para no perder oro, tengo que sacar yo Por que el enigma? Porque casi ya no es el arma con Daga, como lo contraen mucho Tampoco es el arma Midas, ya paso un poco de moda El Omni tambien pudo haber sido buena opcion, pero acabo de jugar Omni hace un toque y no queria jugar Omni La itemizacion en vez de Midas es Dominator, por que te ayuda mucho a pushar lineas y te ayuda mucho a pelear Puedes participar en peleas tempranas El black hole ya lo usas al final, si es que tienen héroes que cancelan mucho tu black hole Lo usas solamente para un solo héroe o dos maximo Puedes armarlo tanky con crimson pipe, pipa O puedes armarlo de diferentes formas Pero el Dominator casi siempre va en este parche Lo hace muy activo No lo hace tan farmer Como lo hace cuando se arma con Midas Por ejemplo, yo tengo un Sve Y tengo un invoker Sve, necesita mucho espacio para farmear Le das unos 10 minutos Y este héroe aparece con dos items Igual el invoker Solamente dale espacio para que saque su Midas Y saque niveles Entonces, si tengo dos héroes que farmean mucho dos cores Yo no puedo darme el lujo de farmear tanto Por lo tanto voy a jugarlo A presión Y a pequeñas teamfights Con Dominator Como sería aquí Tienen mucho daño físico y mágico Mágico por el Shadowfin Físico por su aura Este héroe también Reduce mucho la resistencia De los héroes También El TB hace mucho daño físico Y la Legion también cubre bastante bien Aquí voy a ir por Dominator Daga BKB Y Crimson Me parece un poco innecesario Dominator Daga BKB Está bien No voy a ir por Myers Vamos por Dos puños Tango Unas tres claritas El Soul Rain es lo que actualmente se compra con este héroe Porque Los stats que le da son muy buenos Le da fuerza Seis de fuerza Y dos de regeneración Yo mismo baila Y te cambias vida por man El Elim es muy... Muy estable Es muy buen héroe Dependiendo como tú lo vayas a armar Siempre pongo el chat en los escritores Para evitar que hagan caos En... 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 Mientras siga explicándome Como estoy con stream Hay chance que me puedan de guardear Lo mejor con este héroe es... Tapar esto Con este ward Si están viendo a mi stream Me lo van a de guardear ¿No? Pero si es que no Es uno de los mejores wards que puedes plantear Impide que ellos puedan Pulear Este pequeño campo Tengo una 3 lane en top Lo peor que puedes hacer con ti misma Es hacerle 3 lane Porque yo siempre voy a terminar Denegando un 3 Por lo tanto la linea se va a pushar Y si 3 eras Están intentando matarme O hacerme algo en la linea No lo van a lograr 1. Acuérdense que estoy con 2 puños Lo cual sube mucho mi fuerza Si sube mucho mi fuerza Sube mi vida Y 2. Yo paro denegando Crips en la linea Así que La wave de Crips siempre va a estar a mi favor Va a estar mucho más cerca Hacia mi Si muero pues ya Me hacen un die por huevón Pero por lo general No suele pasar eso Es todo lo que puedo hacer Tengo 3 eras conmigo Abajo hicieron Fertrude Sigo bloqueando y denegando Total la wave de Crips se va a pushar Solo tengo que tener cuidado con la sombra del Titan Porque me pueden cancelar Hay 2 eras conmigo Pero le costó mucho HP ¿Se dan cuenta como la wave de Crips se pusha? Muy simple A lo mucho el Witch Doctor va a intentar pullear la wave Por eso es que mando un idolón Para asegurar que no pueda pullear la wave de Crips Significo un idolón para asegurar mi experiencia No sé si puedo aceptar mucho oro Porque mi héroe es muy bajo en daño Su daño base es de 40 Yo tengo nivel 2 Puedo seguir denegando y terminando con los liberadores Y denegando si puedo TB tiene daño base muy alto Al igual que agilidad Así que puede denegarme fácilmente Tengo que empezar a presionar Pueden costar el Witch Doctor Está muy loco Así que Se ponen como locos cuando les empiezan a denegar muchos Crips No, la vaina es no regalarles ese bolón Porque esa experiencia yo creo que ya les he quitado Lo mismo, sigo Recién se dieron cuenta de mi lugar Pero yo ya estoy nivel 3 No puedo acercarme mucho Porque lo pueden cancelar los Crips Y ahora sí Yo se le acabo la metamorfosis La línea igual se va a pushar Él está desesperado por obtener niveles Si se dan cuenta está a nivel 2 Y yo estoy en nivel 3 Es porque le he denegado muchos Crips Con mi segundo spell Y es porque él está compartiendo experiencia con 3 heroes Por eso no conviene mucho hacerle 3 lane a denigma Es un muy buen héroe para abrir un draft Así que sacan silencer Si tú lo optimizas bien El denigma igual va a ser muy útil Saben que estoy puleando Es el me gusta por estar teniendo así No quiero regalarle Me ese bolones Bueno, ya sé yo Lo más probable es que tenga un war aquí Para que esté al pendiente de cuando yo Me podamos armear y cuando no Creo que un war aquí Sí, 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 sí No sé, me equivoco Se dan cuenta cómo se desesperan Solamente porque No saben cómo detener Cómo detenerme Porque yo sigo ganando experiencia y oro Mientras ellos siguen perdiendo niveles Tengo que cuidar bien mis crias Porque son muy leyes La línea aún no se pusea Estoy bien Quiero mis botas Y las botas Nada más Y voy por las minas No tengo mucho daño Para llevarme algunos crias Ahora sí Bueno Se transformó Pero ya me llevé la huella Así Tente pushar Y mi estructura va a poder Sola Siempre y cuando no ponga crias El siguiente item No es dominator Los support ya se movieron a otro lado Porque no pueden hacer mucho No hay problema Estoy nivel 5 Y él está nivel 4 Mi tercer spell Hace daño de acuerdo Al porcentaje del enemigo Del enemigo No tengo blackboard Solamente estoy molestando De verdad va a morir No creo No creo Que les muera Tienen asalt Todavía Y yo tengo mi shine Que disponible Mientras tanto Mis enigmitas Están farmeando Porque yo no puedo farmear No gana la experiencia Pero gánalo A parte ya está en nivel 6 Mientras que los supports Están nivel 2 Y nivel 2 Así te molesta el enigma Se quedó mucho tiempo Es muy frustrante Como un enigma Te puede joder Tanto en la línea Y tú no puedes hacer nada Para evitarlo De verdad No puedes hacer nada Lo mejor que puedes hacer Contra un enigma Es dejarlo 1-1 O mandarle una google lane La cual pueda controlar Al enigma Un gyro es muy bueno Contra el enigma Porque farmea fácilmente Sus cereblanos Cualquier hero Que pueda farmear Los cereblanos De la enigma Es bueno Contra ese Y como TB no es ese héroe Pues le saca un poco de ventaja Mis supports están rotando bien Porque sus niveles son mucho mayores A los de ellos Clock nivel 4 Hay un nivel 3 Witchtector nivel 2 Titan nivel 3 Están muy muy under level Todo porque Me hicieron 3 lane Nice Y mi equipo está muy cómodo He jalado marca de 3 héroes Por bastantes minutos Y aparte de eso Les he quitado mucha experiencia Ok Ya creo Vamos a decir Estoy muy muerto He avanzado mucho En el norte Morirá Si muere No, no muero Pero eso Me cambió de vida De Winston Avance mucho No, no le voy a avanzar Tanto Lisbeth está Free Totalmente libre En el norte Con mi tercer spell Puedo la frontera Lo lanzo Y los creeps Pueden hacia mí Y el tb no puede pushar Bueno, no puede pushar Como quisieron Ya casi tengo Dominator Con este item Voy a poder jugar Mucho más agresivo Por la regeneración Que me da 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 Ya los peguen Uy, encima tengo un osito Mucho mejor Tengo el labra del oso El labra del dominator Bueno, pero creo que mato a dos O sea que tiene buena velocidad De movimiento Por el dominator Magic para estas peleas Porque si me va a servir mucho Yo tengo más Estoy muriendo Pero acuérdense que Las otras dos líneas Están muy libres Tengo Blackboard Y tengo Al Al osito Poder Dominator sirve mucho Para un juego Muy temprano Para presionar Y participar En peleas Si quieres hacer Espacio Pues course El labrimento Es buena opción Lo malo es que Cuando muere el osito O la criatura Que esté poseída Por el labrimento Bota mucho Así que No es conveniente Regalar No estoy matando Pero estoy presencial No sé qué es Fuego Ya murió Mi oso Tienes el bolsito Se dan cuenta Como presiona El dominator Te ayuda mucho El enfermero No es un Midas Pero está muy bueno Para dar espacio Con el Inman Muy bueno Para dar espacio Tengo 17.7 Regeneración de vida El troll Tiene 8.5 Mis criaturas Tienen 8.2 Regeneración de vida Muy aparte Tienen el aura Del dominator Su ataque speed Sube en 20 Por eso es buen ítem Para presionar Con la generación Y el ataque speed Que te viene Entonces yo estoy presionando Y otras líneas también Se están presionando Porque yo estoy Hablando guarda De presión Y siguiente ítem Ya están empezando A moverse Un poquito Siempre y cuando Yo sepa Cuando avanzar Y cuando Cuando proceder Un poco Va a estar bien El hecho De que yo esté ganando No quiere decir Que voy a poder Matarlos Tienen que darse Mucha cuenta Ya me ventaja Pero estoy con El Inman La otra línea Está ganando Porque la legion Está sola Contra Ah, yo ya estoy Lo cual ya está Nivel 6 Porque le he dado Mucho espacio Para subir La nivel Todo Coral Ya popes Nivel 4 El Witch Doctor Nivel 4 El Ander No han tenido Muchos No han tenido Como escalar Muy bien En el nivel Es lo que da Para De una vez Acommodar Mejas Y una BKB También La dada Primero Porque Ya tengo Estabilidad En la TINFO Y con la TINFO Así que Es fácil Acommodar Un Blackboard Se murió El Zven No Pero tiene Ah, pero Le tiene casi Se me oye Eso Bueno, eso Puedo poner mal Intentro De combo Otra Maraja Yo normal Puedo fallar Pero el Clubber No puede Mi stun Igual carga El toque El Lucky El Club No Tendrá De la DG No Bien Seguir Tracionando Si nos tiramos A parmear Es la peor Que podemos Si no Si no Tendrá Un Blackboard Si no Ni Si no Ni Fue malo eso, quedarme para que el TV no cambie vida y encima de la ley no me lanza el duelo. Lo bueno es que mis cores están brillando. Lo bueno es eso, no se ha dado mucho espacio para que puedan brillar, en cambio los cores en el nudo no han tenido mucho espacio, ni de shadowfuming la dejen, porque los supports han estado muy estampados, acuérdense que el early game lo mueve los supports, si los supports no tienen buenos niveles no van a poder hacer buenos dans, y si no hacen buenos dans, no van a poder subir en niveles, porque como van a sacar niveles, farmeando no pueden, tienen que matarlos. ¿Cómo van a sacar? Seguro que la gente sepa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es fácil meter un Blackfall cuando aguantas el daño que eres que hace Por eso el Dominator es muy buen intento con este Yo prácticamente estoy copiando el estilo de su mail en armar Dominator Ya no he podido dejarlo, ese es el verdadero Si muere, si muere, ya no muere Nooo, es igual Me sume carga en un momento ¿Combleta? Tengo que aguantar un poco El juego está bastante simple, no hay muchas cosas que explicar porque la ventaja ya es muy clara No hay muchas cosas que el enemigo pueda hacer más que juntarse e intentar matar 18 minutos de él Ellos no saben que el impacto lo hizo totalmente mi héroe Anuló totalmente a casi todo el equipo portario y les dejó muy fácil la partida de ellos Les explique eso de los supports Que el Enigma molesta mucho a los supports Ustedes pueden aprovechar mucho a este héroe Si hacen bien su trabajo en el RB Y si el equipo enemigo hace mal su trabajo y hace 3 lane al Enigma Les va a salir una partida muy, muy fácil Porque un solo héroe estaría anulando a 3 héroes En el tema de experiencia y Loro Y encima de que les malogra la experiencia de Loro Saca un item que presiona Entonces, les dejo un juego muy fácil a todos los equipos Yo no he hecho nada Más que denegar creeps Sacar un item de presión Y empezar a presionar con buenos itens del game Como Comitator y Magistro Es todo lo que yo he hecho Mi equipo ha jugado muy bien Porque yo he llegado todo el espacio Para que puedan hacer todas tus cosas Mi lote es más simple que lo que ellos tienen Y se complica cuando van subiendo de nivel En sus medallas Pero hasta que no sean Divines Con un número alto No se complique No, me voy a estar conrinos de pez Pero No me voy a dejar detrás Si No me voy a dejar detrás El Seguimos No... No me voy a dejar detrás No, no me voy a dejar detrás esto no cuenta como clase ya les dije no es tan complicado las medias altas pueden ser complicadas estas no gracias source porque no una clase de HC porque yo piqueo de acuerdo a mi equipo y esa es la verdadera forma en la que ustedes tienen que piquear si ya ganan safeline y ganan medio que es lo mas normal del mundo como ustedes sabran ustedes no pueden ir 2 medio y 2 HC es lo peor tienen que respetar las 5 posiciones support 5, support 4 el offliner que viene a ser en posición 3 el mid laner que viene a ser en posición 2 y el HC que viene a ser en posición 1 porque el 1 al 5 es de acuerdo a la prioridad de farm que ustedes es de acuerdo a la prioridad de farm en el juego el posición 1 obviamente tiene la mayor prioridad de farmler así que ese viene a ser el HC el posición 2 es el medio pero el medio es una linea un tanto movida porque es muy vulnerable a gangs y esas cosas pero al igual que es muy vulnerable a gangs el héroe tambien puede gankear facilmente porque es la linea en donde se recibe mayor experiencia porque solo va un solo héroe la offlane es una linea un poco mas complicada porque tiene que ligar contra 2 o 3 héroes el... y por lo tanto tiene que ingeniérselas para ganar experiencia y oro pero si es un buen offlaner puede hacer mucha diferencia sin que te des cuenta tu juego se va a tornar muy facil como se dio en el caso del enigma se dio bastante facil porque... por los niveles y todo eso que se les quitó al equipo contrario el posición 4 se encarga de hacer rotaciones ayuda normalmente al medio o bloquea la linea del offlane y dices que es tusker, clubwear o shaker dependiendo eso es a criterio de cada uno de ustedes el posición 5 cuida mucho las lineas con wars y todo eso es la posición mas sacrificada porque siempre tiene que andar viendo el tema de detección control de mapa contra iniciaciones cuando el equipo enemigo hace dives normalmente el support es el que te pega a defender y esos TPs ayudan mucho al support si es que salen bien porque de esa forma el gana peleas entonces la forma adecuada de un support de armarse no es a base de farm no es a base de creeps no es que salen bien no es que se pertenece